Y continuamos con el tema karma. Los terribles golpes que la humanidad está recibiendo, las situaciones trágicas que en los momentos actuales atraviesa la humanidad, no son nuevos para los hombres de este planeta. Son una repetición de situaciones y hechos que en forma similar y de acuerdo con el momento y la época, se han producido ciclo a ciclo, etapa tras etapa, a lo largo del camino de evolución de la humanidad. La repetición de estos momentos terribles, de estas situaciones trágicas, es el producto de la forma de vida que han llevado los hombres a través de los siglos y de los milenios. Si se emocionan dolorosamente ante los hechos que llevan dolor, sangre y desesperación a determinados grupos de la humanidad presente, piensen que esos mismos hechos, esa misma desolación, esos mismos dolores se han producido y reproducido a través del tiempo. En cada periodo, en cada civilización, los hombres adelantaron hasta un cierto punto y utilizaron el adelanto obtenido para ir el uno contra el otro. Y así la civilización floreció y sucumbió una y otra vez. Hoy, hoy que la humanidad terrena ha llegado en su civilización a un florecimiento que le permite mirar el porvenir con risueñas y esperanzas de progreso, nuevamente la sombra fratricida trata de cubrir a la humanidad, llevando al hombre contra el hombre, como fieras que quieren desgarrarse no solo la carne, sino también el alma. Las fieras solo hieren en la carne. Los hombres penetran más profundamente porque hieren el alma, el alma del individuo, el alma del pueblo, el alma del grupo o de la nación. Y así queda herida, desgarrada, sangrante, el alma de la humanidad. Las heridas del alma no pueden ser curadas tan fácilmente como las heridas del cuerpo, porque esas heridas traen rencores, odios y constituyen recuerdos inolvidables que las generaciones siguientes recogen como herencia trágica y utilizan para oportunamente volverse contra el que fuera el agresor. Así, el tiempo va mostrando escenas similares, en las que el bien está ausente, en las que el amor no vibra, sino solo el odio, el recuerdo del mal recibido y el deseo de venganza, que alientan el alma de los hombres, conformando ciclo tras ciclo etapas trágicas que la humanidad vuelve a vivir. Las fuerzas espirituales de un ser, como las fuerzas espirituales de un grupo o las fuerzas espirituales de la humanidad, tienen una finalidad de acción en su pasaje por la vida humana. Y si esa fuerza espiritual no es utilizada con la finalidad que la ley divina, que es amor, le ha asignado, el hombre, el grupo o la humanidad se hacen deudores ante la ley y deben pagar su deuda. Si bien su alma siente íntimamente el dolor de sus hermanos, si bien el sentido de justicia les hace oponerse a la fuerza que trata de oprimir a un hombre o a un grupo, piensen sin odio en los seres agresores, porque ustedes tienen ya conocimiento y ahora saben que la humanidad en sus diferentes grupos se encuentra ante la necesidad de pagar sus deudas kármicas a la ley para liberarse de ellas. Esas deudas dolorosas adquieren un matiz trágico, porque son fuerzas intensamente negativas las que operan y ese dolor, si bien no puede ser injusto, porque la justicia divina es amor y el amor es justicia, esos dolores son efectos de causas anteriores que puede el hombre recordar como pasajes de su historia, cercana o lejana, y que puede el hombre no recordar, porque los seres que constituyen determinado grupo sobre el cual cae hoy el efecto de la ley pueden ser espiritualmente seres que obraron en distintas épocas de la vida de la humanidad, aisladamente o en grupos, pero que obraron en forma similar, transgrediendo la ley en la misma forma que hoy deben pagar, en conjunto, para liberarse de esa deuda y poder encaminarse decididamente por el sendero de la superación. Esta explicación les aclara el porqué de los dolores, no sólo de los hombres individualmente, sino de los grupos, naciones y humanidad. No existen castigos, no existen en realidad desastres, no existen plagas, sólo existe la deuda que debe ser saldada. Conociendo la causa y el efecto ulterior de esos hechos dolorosos, queda levantado el velo para ustedes y si bien su alma siente el dolor del hermano doliente, no debe sentir rencor ni odio por el hermano opresor. Todos son hermanos. el que recibe el daño o el dolor y quien lo produce. Por todos deben orar, por todos deben trabajar mental y emocionalmente para que la fuerza divina se manifieste en ellos, en la justicia y el amor. Y este es el fin de esta lección y a continuación el cuestionario. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es la inteligencia y qué necesita para poder manifestarse en el hombre? Pregunta 2. ¿Recuerda el humano los conocimientos adquiridos en pasadas encarnaciones? ¿Tienen esos conocimientos alguna influencia en él? ¿En qué forma? Pregunta 3. ¿A qué se debe que seres muy inteligentes empleen su inteligencia con fines ambiciosos y hasta con fines de mal? Pregunta 4. ¿Las misiones que traen los espíritus al encarnar pueden ser eludidas? ¿Qué ocurre cuando un ser que solicitó una misión determinada de bien común se desvía por caminos de ambición, vanidad, orgullo y demás y deja de cumplir su misión? Pregunta 5. Además de la finalidad de la propia purificación espiritual, ¿qué otra finalidad podría tener la encarnación como infradotado, defectuoso o deforme? Pregunta 6. ¿Karma es sinónimo de dolor? ¿Karma es sinónimo de dolor? ¿Qué significa realmente karma? Pregunta 7. ¿Qué es karma doloroso y qué es karma placentero? Pregunta 8. ¿Cómo se realizan los pagos kármicos colectivos? Pregunta 9. ¿Cómo debemos considerar los intensísimos dolores que deben sufrir algunos grupos de la humanidad? Y finalmente, pregunta 10. ¿Quiénes sufren como pago kármico en un grupo ¿quiénes sufren como pago kármico en un grupo? ¿Son seres que transgredieron la ley también juntos? Y este es el final del cuestionario de esta lección. ahora, ahora, a continuación, tenemos ejercicios para el cuarto curso, el curso que estamos haciendo en este momento. El ejercicio número uno consiste en lo siguiente, para desarrollar los maravillosos centros de irradiación fluídica de la punta de los dedos. lo que hacen unen las puntas de los dedos con las dos manos de esta manera y al unirlo invocan al Cristo a fin de que circule la energía que recibirán para despertar esos centros y capacitarlos para futuras realizaciones. Esto deberá ser de duración tres minutos todos los días durante tres meses. O sea, que hacen la invocación al Cristo y dicen lo siguiente, Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. A continuación, el ejercicio número dos. Este consiste en la elevación y armonización para el contacto con las fuerzas crísticas. Mentalizar el color blanco brillante sin ninguna invocación, relajarse físicamente con mente y alma en calma y tratar de envolver en esa vibración la propia mente, alma y materia. cierran sus ojos mentalizan el color blanco brillante y hacen este ejercicio durante cinco minutos diariamente. y el ejercicio número tres para llegar en nosotros mismos a los grandes cambios en lo mental, emocional y físico. Repito, ejercicio número tres para llegar en nosotros mismos a los grandes cambios en lo mental, emocional y físico. Poner el dedo anular y medio de la mano derecha sobre el centro de la frente de esta manera y contemplar el sol en su proyección tratando de unirse a él por el amor universal a fin de poder llegar a ver espiritualmente y transmitir esa visión a la mente consciente. esto deberán hacerlo lo más frecuente posible dedo anular y medio en el tercer ojo de esta manera. Mis queridos y eso es todo eso es todo en la lección que corresponde al día de hoy la lección 11 Karma luego de un corte vengo para continuar con la lección 12 la segunda parte de este tema muchísimas gracias vengo enseguida vida